General Lavalle vivió la quinta edición de la fiesta regional de la torta negra que en su primer día, el sábado, logró reunir un poco más de 7.000 personas y durante la jornada del domingo otras 10.000 recorrieron la avenida Mitre para disfrutar de puestos de artesanos y gastronómicos. Además de presenciar distintos shows especialmente preparados por el municipio en esta tradicional celebración que nació por la icónica panadería del pueblo pero que ya ha sumado como competidores a otras dos. Panaderías locales como La Argentina y Sol de la Valle. Somos Radio Noticias.